Just a salve marido, llena eres tu casa, el señor es contigo, que bendita tú eres, que bendita tú eres, entre tú eres las mujeres, que bendito estás tú, y es tu bendición. Santa María, Madre mía, Santa María, Santa María, que bendito estás tú, Santa María, Madre mía, Santa María, Santa María, que bendito estás tú. Just a salve marido, llena eres tu casa, el señor es contigo, que bendita tú eres, que bendita tú eres, entre tú eres las mujeres, que bendito estás tú, y es tu bendición. Santa María, Madre mía, Santa María, Santa María, que bendito estás tú, Santa María, Santa María, Santa María, que bendito estás tú.